Aquí me he venido, que como me voy a foter aquí, medio pilar, pues he dicho, pues voy a ver cómo van las obras, ¿no? Ya sos viviendo y esta estructura maravillosa, arte barroco brutal, ahí que irá el escenario, que este año, los Dadá, los artistas del gremio, los Berzas, el puzle cósmico, y no sé, y tributos, vien de tributos, vien de tributos y orquestas, venga tributos y orquestas. Y ahí el árbol, para que no puedas vivir ni a los tributos ni a las orquestas ni a cosa. Por aquí, para vomecar, por aquí será guardia churro imbécil que no te deis adentrar a los excusaos, por aquí te timan con la bebida, por aquí a intro te timan con la virolla, por aquí también vomecar la chen, y bueno, pues aquí me voy a foter yo medio pilar, oye, más agústico.